Este proyecto se hizo en un Mazda, se montó un 8 cilindros, y es de calle, o sea, diario, y lo corremos los viernes en la pista. ¿Qué motor estás usando en este auto? 350 8 cilindros. Chevrolet, Ford, Chevrolet, Chevrolet. El es el mecánico del motor. Hablamos un poco acerca de qué tiempo te tomó hacer este proyecto. Una semana yo lo hice. Fue fácil hacerlo. Este es el motor Chevrolet también. El mismo motor que tiene el Mazda. Este yo uso para trabajar, porque esto no es muy pesado para correr. Yo uso para el teatro, que corra. Chevrolet también. Va a llegar más rápido al trabajo. ¡Sí! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Uh! Bueno, aquí tenemos a mi prima, que es la que se cura en las máquinas de nosotros, y pues, que ella diga un poquito de lo que se cura la vena, y yo trabajo. Bueno, pues desde chiquita, me he criado siempre en la pista con mi padre, y él es mecánico, y estoy estudiando ahora en Mester Heising. ¡Bomba! 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 ¡Bomba!